Bienvenidos a todos nuestros queridos suscriptores y personas que nos están visitando, gracias por estar aquí en tu canal La Playa TV. Reina, así es como J Balvin describe a Karol G, el cantante urbano respondió a varias preguntas de sus seguidores y habló sobre la artista paisa Karol G. J Balvin es uno de los artistas más consolidados del género urbano en el país y en todo el mundo. Con su música ha logrado llenar los escenarios más importantes a nivel mundial y su carrera musical lo han catalogado como uno de los grandes del reggaetón. Aunque el artista paisa no suele hablar muy de cerca con sus seguidores, esta vez decidió unirse a la famosa dinámica de preguntas y respuestas de Instagram y le abrió a sus seguidores la posibilidad de saber algunas cosas sobre su vida personal y profesional. Muchos de sus seguidores quisieron preguntarle acerca de varios artistas del género urbano y el concepto que tenía sobre ellos. Una de las preguntas que más sobresalió fue cuando le dijeron que describiera en una sola palabra a la cantante de Provenza Karol G. Aunque el artista no se ha mostrado como una persona de muchas palabras para responder esta pregunta no fue la excepción, pero su contundente respuesta dejó en claro la gran amistad que tiene con Karol G y en especial el respeto y admiración que siente por ellos. Su respuesta fue simplemente poner la palabra reina, una sola palabra que demostró que para él es la máxima expresión femenina del género urbano.